FUSH NO VA La sierra Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo MIGME ¿Por qué tengo una linterna? ¿Como estoy vivo? ¡LO MATÉ! ¡MORÍ! Vamos abajo Oh, aquí es donde yo llegué la primera vez En la pichinita de sangre ¡Leslie! Tranquilo, man Voy para allá, Lesslie What? Que estaban de romper las weas con la mano, ¿no? Sujercito verde Nada de más por acá Y para acá Let's investiguemos Veamos Nada Munición Vale la pena por lo menos el recorrido Todo trozo de munición Todo lo que sea munición Voy a servir muchísimo probablemente ahora Vale la pena Seguro que me están preparando como para algo Vale la pena 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 No No quiero ir a... ¿Leslie? No quiero ir ahí ¡Noooo! Vamos arriba ¿Y acá? No sé cuál de las dos es Pero... Veamos por acá qué onda Denar ítems aquí Cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado Ya era muy tarde Me faltaba poco Y él lo sabía Sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar De haberlo hecho no habrían superado mis trampas Su dispositivo es algo perverso Que yo tendría que haber creado Mis datos, mis equipos, mis teorías Mi mente Han cambiado el armazón de mi cuerpo Por... Una nueva dimensión de tormento Muy bien Antes Por si acaso este es un dato para ti amigo Así que Voy a seguir jugando Porque parece que sería en el final No sé por qué tengo esa impresión Así que es así El video como queda como en 40 Ok Pero si se pasa como de los 50 más o menos Hay que cortarlo en dos Bueno, por si acaso Porque no voy a dejar de grabar Estaba como bueno Y voy a seguir jugando Hasta que este juego termine No sé por qué tengo la impresión De aquí algo bueno va a ocurrir aquí ¡Leslie! ¡Leslie! Ok Muy bien Muy bien Hay como una mega torre Voy hacia atrás Y voy a revisar Por si hay ítems Yo vengo de acá, ¿no es cierto? No, yo vengo de acá Entonces ¿Para dónde lleva esa puerta allá? Está bien que la haya abierto Obviamente que sigamos Senpai Secrets Un medio jarro verde Fragmento del mapa 28 Y el medio jarro verde ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muy bien Por lo menos los juegos recompensan Lo que es la búsqueda del... De ítems Y de cosas Por último digo ya A las personas que les gusta picotear como a mí Revisemos este lado a lo rápido Hay algo ahí Perfecto Y entrémosle ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y entrémosle Hay algo que parece ser... Punto de save Muy bien Espera, ¿la silla está acá? Ok, esta va a ser como la última actualización No se juego Vamos, más 40% de daño a mi arma principal Bueno Ahora el arma culiado va a pegar caleta de daño más Hacemos save ¡Uda! ¡Vamos, madre! ¡No! 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 Cuidado con su ojo ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik Cuidado con su ojo ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás Cuidado con su ojo Cuidado con el ojito de Rubik Pobre diablo Descanse en paz Ok ¿Qué? Oh, concha de tu madre No, mi pistulita Oh, mi linterna Suéltame, concha de tu hijo ¿Evitas tu ojo? Qué huevada Es Esto Ok Esta es la pseudo batalla final No, la vuelta igual hace un poquito ¡Burnersolf! Que vengan nomás Que vengan nomás Que vengan nomás Yo lo muevo nomás Tranquilain Que vengan nomás los files culiados No me perturba esto Pégate una jeringuía Picotea la otra jeringa ¿Qué más hay para picotear acá? Sigue buscando cosas para picotear Buenísima Esto es una Probablemente Una búsqueda para mí Quémense concha de tu madre Oh, concha de tu madre Que vengan nomás Carga 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 Buena ¿Qué más te saco wea? Arriba, arriba, arriba ¿Qué más te saco wea? Wait, jeringuita Chetumare, uva, uva Burunderself Puta, la culia Buena, vamos, punto control Checkpoint ¿Vienen más? ¿Vienen más people o no? Vienen de ahí Y vienen de acá Y de ahí también Ya, a moviar Si la técnica se agarra a este juego es moviar Movea, movea, Nicolás Picotea esto verde de aquí Eso, 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 movialo, movea, movea Esto es conchesu madre Arriba Eso Concha Mierda Chetumare Uy, uy, uy Una quemadita chiquitita Una quemadita Culeado Me tiró una bazooka Que iba a ser yo ahí Ok, cuando la bazooka Conchesu madre Espera, tranquilo Con el buen de la bazooka Espera, mira Espera un disparo más, Nicolás Va a disparar de nuevo El puto saco, güey De la motosierra, güey Uja Puto saco, güey De la motosierra, güey El bugón quemado de un tour server Quémate, concha de tu madre ¿Te ayudó o no? Quémate de nuevo Tome, hijo de puta Picotea Si la embosca Se abrió ahí a la puerta Vamos Acá deben haber cosas Eso ¿Qué hay acá? No, vamos con la Antorcha Cuidado Virotes X Crear Virote Carga Carga el virote Por la rechucha madre Ah, está encargado ya Carga Escucho pípula Espérate Oven Churumare ¿De dónde? Fuera Fuera Amigo Amigo, mírame Buenísima Puedo pasar de acá ¿Puedo pasar de acá? ¿Ahora? Espérate, creo que hay una Arpón Estoy lleno Balitas Very nice Carga las seis Vámonos Vámonos Nada por aquí Nada por allá Nada por acá Vamos, motherfucker Sexto punto Tó por acá Toma Toma full Con balas Ahí Ni cagando Voy a activar Esa hueá Vámonos Vámonos No, el saco Hueá De la No quiero al hueón De la De las cajas De nuevo Voy a la reconcha Tu madre Por favor no Y dos Ja Agua tiene que ser Una broma No es cierto Una broma Go Chao ¡Gracias! A la re concha, tu madre ¡Upa! ¡Oh, concha! ¡Tu madre! ¡Uy! ¡Sin munición! ¡No, hombre! ¡Me moviaron! ¡Me moviaron los conchos de su madre! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Uy, uy, uy! ¡Fuck! Dale, no va Eso, dominado ¿Dónde está, amigo? Está subiendo para allá Abre la puerta, abre de nuevo, abre de nuevo Para que venga para acá ¡Ciérrale! Buenísima, concha, tu madre Ahí estaba, weón Best Jugada ever Last ¿Cacharon, no? Ahí el puro pistilo Ahí está la técnica Hay que mantener el trayecto y cerrando la wea Ahí se hace todo Y ni siquiera hay que gastar tanta munición Definitivamente estoy aquí separando los dos videobates Por si acaso ¡Hah! 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 ¡Hah!